Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear Aunque llueva nieve o truene, te tienes que levantar Aunque llueva nieve o truene, te tienes que levantar Aunque no haya navidades a la hora de la fe Cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie Que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad Y el futuro que no viene y el pasado que se fue Lo que queda es el presente para poder estar bien Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie